Música Coordinación policial número 1 impulsa planes en materia de seguridad en la capital cuariqueña La información fue suministrada por el comisionado Oscar Serpa, comandante de la coordinación policial de San Juan de los Muertos quien explicó que continúan con la implementación del plan Patria Segura así como también del patrullaje inteligente los cuales han dado excelentes resultados en el municipio Allí con el compromiso de seguir impulsando todos aquellos planes en materia de seguridad como la Patria Segura el plan de patrullaje inteligente entre otras cosas que van a llevar la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo que es en el municipio De hecho estas nuevas series de programas que estamos implementando hasta el momento en estos últimos días no se ha ocurrido ningún deceso para alguna persona que es en el municipio Asimismo destacó la conformación de la Brigada Ecológica conformada por 120 brigadistas quienes reciben una instrucción y orientación sobre los valores a fin de incentivarlos a continuar en la carrera policial Efectivamente estamos acá con la Brigada Ecológica es una brigada que fue creada a los fines de tratar de recuperar todos sus valores de estos muchachos y incentivando para que ellos sean portavoces de las funciones policiales en nuestra policía para que la redundancia a los fines de que ellos puedan seguir adelante y formar una carrera policial porque hay muchos que tienen la intención de ir a formar una carrera policial Actualmente contamos con 120 brigadistas de la Brigada Ecológica Acá estamos en un momento de esparcimiento con ellos para que salgan de la rutina y puedan distraerse y con un pequeño mensaje a las comunidades Aquí tenemos la Brigada Comunal, también presta a estar con las comunidades y dar lo mayor que tenemos en nuestra institución policial